Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y llévalo. Eso. Que cante mi gente. 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 Bueno, bájalo un poquito. Porque yo quiero que todo el mundo cante con nosotros. Como cantaban allá. En Madison Square Garden, ¿verdad? Cuando el señor Héctor Lavó. Se agarraba del stand del micrófono. Así. Y decía. Porque yo quiero que todo el mundo cante. Y todo el mundo canta con nosotros. ¿Ok? Y cantaba. Que se oiga que no oigo nada. Y esta audiencia, ¿dónde están? Llevo un barquito a mi estudiante. Para Agualacha. Pero que cante, que cante, que cante mi gente. Y síguelo. A gozar. A gozar. A la, 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 la. Que cante mi gente. Que cante mi gente. Que cante mi gente. Con Celia y su cúcalá. Celia Cruz. Cúcalá. Cúcalá. Cúcalá, 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 que ya sabe. Cúcalá, 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 cúcalá. Cúcalá, 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 que ya sabe. Cúcalá, cúcalá, que es bonita. Y es la que manda. Oye, que está moderna. Te juro, cosa buena, que es un monumento. Esa cubana tiene de todo. Yo te lo juro que lo siente adentro. Cúcalá, 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 cúcalá. Cúcalá, cúcalá, cúcalá. Ay, pero pon, 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 el dedito en el pilón. Cúcalá, cúcalá, cúcalá. Tense el vientre de mi madre en Montevideo. Aquí llegué a cantar. Cúcalá, cúcalá, cúcalá. Cúquita colorá. Repítelo. Cúcalá, 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 cúcalá. Y vuelve. Cúcalá, cúcalá, cúcalá. Cúquita colorá. Cúcalá, cúcalá, cúcalá. Y todo el mundo llegó a ese escuelo a bailar. Cúcalá, cúcalá, cúcalá. Con la candela y sus treinta años pa' gozar. Cúcalá, cúcalá, cúcalá. Cúquita colorá. Cúcalá, cúcalá, cúcalá. Cúcalá, cúcalá. Cúcalá, cúcalá, cúcalá. Cúcalá, cúcalá. Cúcalá, 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 cúcalá, cúcalá. Oye mi nuevo guaguanco, oye mi nuevo guaguanco, lo que te voy a decir, lo que te voy a decir de mi nuevo guaguanco. Tú me tendiste una trampa engatusada en amor, caminando como gata para temblar el terror. Me diste a comer pescajo, sin tú quitarle la espina, luego me diste a Trinina, con su sabor a melón. Tírate la máscara, tírate la máscara, bandolera. Lo tuyo fue bandidaje, engatusada en amor, lo mío es solo cariño, yo te entregaba el amor. Tírate la máscara, tírate la máscara, tírate la máscara, tírate la máscara, hechicera. Hechicera, sé que tú eres, si no te has cambiado el nombre, por eso que te estoy encantando, yo te conozco bacalao. Tírate la máscara, tírate la máscara, tírate la máscara, bandolera. ¡Cáminalo! ¡Oye! Eres mala y bandolera, por eso sí, mamá. ¡Oye! ¡Te tengo sin la rumba! ¡Y! Eres mala y bandolera, bandolera sé que tú eres, por eso a mí no me engañas, mujer. Eres mala y bandolera, por eso te lo digo yo, que eres mala y no lo sabes querer. Eres mala y bandolera. Bueno, tomen un respirito ahora, tómense un cafecito. Aquí tenemos para todos los gustos, ¿ok? Estamos en el medio de una iglesia, un templo judío, y aquí en el escenario hay como cuatro santeros, así que hay para todos. Y en el disco Siembra, el disco más vendido en la historia de la música, Salsa. ¡Ahí nada más! Y créanme gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo cristianos, nadie lloró. Solo un borracho, con los dos muertos, se tropezó. Cogió el revólver, le ponía a los chavos y se marchó. Y tropezando, se fue cantando de esa final. El coro que aquí les traigo, tira el mensaje de mi canción. ¡Digo! La vida es una tómbola, tón, 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 bola. La vida es una tómbola, te digo así, señor. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Maniante pescador, a ese anzuelo que tiraste, en lugar de una corvina, un tiburón enganchante. ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Veinte millones de historias, tiene la ciudad de Nueva York. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Cuando lo van al destino, no lo salvan y es más bravo, si nadie te va a martillo. En el cielo te duele el clavón. Y por las calles de San Francisco. ¡Ahí! Un aplauso para ustedes. ¡Ahí! Un aplauso para ustedes. Gracias.